Hacerles a ustedes un balance de la adjudicación de los próximos proyectos y en qué nos perjudica, nos conciene. Bien saben ustedes que ahora mismo tenemos en marcha a través del Profea, que es el plan de empleo de la rama general agraria, donde cada 15 días entran muchos trabajadores que han terminado lo que es la avenida de la estación, que ahora están en la calle Miguel Valdés Benítez, antigua calle Córdoba, y que les queda todavía una serie de obras que hacer durante este verano. Indudablemente las obras hay que hacerlas y sufriremos un poquito ese problema de obras en época de muchas visitas, pero no tenemos más remedio que hacerlas en su fecha, porque tienen fecha de finalización. Después está previsto una inversión de casi 250.000 euros, casi un cuarto de millón de euros, para reasfaltado. Bien, la idea, ya lo hemos explicado varias ocasiones, es que ese reasfaltado esté ya hecho a estas alturas de la legislatura, porque prácticamente en enero o febrero podíamos haber reasfaltado. Pero a la hora de sacar a concurso este tipo de reasfaltado ha quedado desierto. Las empresas, con el tema de la subida de los precios, no se han presentado ninguna, con lo cual hemos tenido que suplementar de dinero propio 60.000 euros de estos 250.000 para poder reasfaltar cuanto antes. Ahora mismo están en proceso de contratación. Y yo espero, no creo que en plena campaña electoral esté esto adjudicado, será seguramente después, en el mes de junio, pues se va a proceder al reasfaltado de la avenida de Sevilla, de la calle Gómez Huya, de la rotonda del Camaleón, de la rotonda del Pozo Romero y de varias calles más. Aparte del reasfaltado del Camino de los Quemados, que ya también esos son 50.000 euros que vamos a poner municipalmente, desde la rotonda de la policía local prácticamente hasta la rotonda del Pozo Romero. Y la avenida de la estación, en la segunda fase, que va desde la rotonda de Miguel Ángel Blanco hasta la calle Vía Láctea, junto con Vía Láctea, la avenida Vía Láctea y la calle Tierra. Estas obras no se van a hacer en este momento porque están en proceso de adjudicación, pero sí queremos informarles a ustedes de que está prevista. Es decir, está el proyecto, la financiación, solamente queda la contratación, el proceso administrativo de contratación. Por otro lado, también se ha adjudicado una empresa de Chipiona, a través de los planes provinciales, pues estas cuatro calles. La calle El Bosque, la calle Ubrique, la calle Cuatro Esquinas y el centro animal que se va a hacer en el Abulagar. Les voy a contar a ustedes cómo va ahora mismo la situación. La primera calle, la calle El Bosque, ya han empezado las obras, ya han empezado a levantar lo que es la pavimentación, los acerados, están ya poniendo los bordillos y en el momento que termine la calle El Bosque continuarán con la calle Ubrique y esas dos calles, pues en los próximos meses, estarán terminadas, asfaltadas y finalizadas con el pequeño inconveniente, indudablemente que los vecinos tienen que soportar cuando se inicie una obra en sus calles, ¿no? La calle Cuatro Esquinas, debido al momento en el que estamos, mayo, junio y el inicio del verano, yo creo y he decidido, y así se lo he hecho saber al contratista que ya tiene la obra adjudicada, si es posible iniciar esa obra después del verano. No me imagino yo que tengamos que cortar ahora mismo en pleno mes de julio y agosto, imagínense ustedes la calle Cuatro Esquinas que va desde la parroquia prácticamente hasta Padre Lerchundi, que comunica con la calle Larga y Nuestra Señora de la O y la calle Larga, ¿no? Cortar ese centro ahora mismo de entrada de la población en pleno verano creo que no nos va a venir bien a nada, a todos, a nadie, y por ese motivo creo que podremos empezar la obra esa para perjudicar lo menos al comercio local, a los usuarios y a todos los que vienen a veranear hagamos esa obra un poquito después del verano porque ahí sí tenemos margen de tiempo, ¿no? Y el centro animal, el centro del camaleón que está también, perdón, el centro de animal que se va a hacer en el Abulagar ya está adjudicado, con un importe bastante importante también a través de las subvenciones de la Junta de Andalucía y de la Diputación, pues van a dar prácticamente en esta semana que se vaya a limpiar, a poner y a empezar las obras y yo espero que en los próximos tres meses allí no molestamos a nadie, digo a nadie del turismo que nos visita masivamente y esa obra pues va a dar comienzo dentro de muy poco, así que que sepan ustedes un poco la información de que el reasfaltado está previsto y se hará un poquito más adelante, en el mes de, al final de mayo, principio de junio y que las calles de planes provinciales siguen su marcha, menos la calle Cuatro Esquinas que yo creo que no sería conveniente ahora iniciar allí una obra, aparte de lo que he comentado antes, de las obras del Profea, de la demolición de las pérgolas de las canteras y de otras obras que se están proyectando, que se están realizando sin parar, es decir, desde 2019 hemos seguido continuando este trabajo desde el Ayuntamiento de Chipiona.